Hoy vamos a hablar sobre la música tropical y la orquesta tropical. Vamos a comenzar con la influencia que tuvieron los africanos y a qué se refiere la música tropical, de dónde. Entonces la música tropical se refiere a la música que se hace en el trópico, en países que están por el Caribe sobre todo, como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, México, Colombia, Venezuela, Panamá. Todos estos influenciados fuertemente por la música africana que llegaron en la colonia con los españoles. Comenzaron a mezclarse todas esas músicas y a ser parte del trópico, pues los africanos no solo llegaron a un solo lugar, sino que se repartieron. Entonces cada uno influenció y se mezcló con la música que tenían ahí. Vamos a comenzar a ver la influencia del jazz norteamericano y la Big Bang. La Big Bang es el formato más grande de la música del jazz. Entonces tiene trombones, trompetas, saxofones, batería, piano, bajo, guitarra. Es un gran formato que viene desde Europa también, con las bandas de marcha, las bandas sinfónicas. Y allí comienza la música tropical a mezclarse con ese formato. Entonces cada región comenzó a mezclar el formato de Big Bang con su música folclórica. Entonces vemos como en Cuba se mezcló con el son, con el cha-cha-cha, con el guaguanco. En República Dominicana se mezcló con el merengue. En México con el son jaroche, con el mambo. En Colombia con la cumbia, el porro, el merecumbé. Y fueron haciendo lo que hoy llamamos las orquestas tropicales. Bueno, entonces con cada región nació un tipo de música totalmente diferente. No es que la música tropical sea un solo tipo de música. Entonces en Cuba estuvo el son cubano, que todo el mundo le dice son cubano, pero era el son solamente. El guaguanco, el cha-cha-cha. Entonces encontramos orquestas como la Sonora Matancera. De allí salió Celia Cruz, también estaba en la Sonora Matancera. Los Bambán de Cuba. Bueno, en la parte Dominicana encontramos que se mezcló con el merengue. Entonces estuvo Juan Luis Guerra, Wilfrío Vargas. Curiosamente Wilfrío Vargas al principio solo hacía música instrumental. No tenía letra. Después se le fue involucrando la letra. En México estaba Damaso Pérez Prado, pues el rey del mambo, que también influenció acá. En Colombia está Lucho Bermúdez, Pacho Galán, que fueron los precursores de esta onda de la música tropical en formato de orquesta y de Big Bang. ¿Por qué a ti te gusta el merecumbén? Me dicen que es sabroso y yo no sé por qué. Será el merecumbén que yo bailo sabroso. Tú me dices, negrito, lejos, pelos, ruego, no me abandones. Si me dejan los decares, si te gusta el merecumbén. Bueno, y ustedes dirán, este man está hablando sobre el cha-cha-cha, sobre el son, sobre el merengue, sobre la cumbia, sobre el porro. ¿Y qué pasó con la salsa? ¿Dónde nació la salsa? ¿Dónde estuvo la salsa? Mucha gente cree que la salsa es de Cuba o de Puerto Rico. Y no. La salsa nació en Nueva York, nació en Estados Unidos. Le dijeron salsa porque fue la mezcolanza de todas las músicas latinas que terminaron en Nueva York. Entonces había músicos de Puerto Rico, de República Dominicana, de Cuba mucho, de Colombia, de México. Y todo ese revuelto lo llamaron salsa y es lo que hoy conocemos como salsa. Curiosamente muchos de los grandes expositores de la salsa no son latinos, aunque uno los identifica como latinos. En Estados Unidos a todos estos salseros que hacen música tropical, música latina, pero no son latinos. Los han nombrado como los New Yorkican, como entre de New York y de Puerto Rico. Entonces hay personajes como Willy Colón, Mark Antony, que son gringos, son estadounidenses, pero con toda su influencia y con toda su familia latina. Y llegaron a tocar música latina, música en español, salsa. En cada sesión les voy a dejar un recomendado musical para que lo escuchen y lo gocen. El recomendado musical de hoy de la música tropical son Maite Ontelé, Habana Abierta, Toño Barrio y Pedrito Martínez Group. Escúchenlo, gócenlo, búsquenlo por todas las plataformas y que lo disfruten.